El curso de psicología de la salud les va a dar una formación integral en todos los aspectos bio, psicosociales, cultural y espirituales de los pacientes con problemas de enfermedades crónicas. No solamente vamos a tocar las enfermedades crónicas, sino que vamos a tocar también lo que es la promoción y la prevención de la salud, los aspectos que tienen que ver con el estrés, con las emociones. Vamos a abordar las distintas enfermedades en lo que es las causas, el tratamiento y la rehabilitación en el paciente. Vamos a tocar temas como psico-oncología, psicocardiología, el paciente diabético, el paciente con problemas de fertilización, cuidados paliativos, dolor y así muchos otros temas. Nos vamos a vincular a través de estas clases, también vamos a impartir bibliografía y vamos también a comunicarnos vía chat, donde surja alguna inquietud, alguna pregunta y también vía mail. Queremos ofrecerle una mirada desde lo que es el psicólogo de la salud, que va a incluir el trabajo interdisciplinario con médicos que se especializan en las diferentes áreas, mostrando una mirada holística hacia el paciente, donde no está separado lo psicológico de la enfermedad, sino que tenemos que entender la enfermedad para poder comprender el impacto que esa enfermedad genera en ese sujeto y poder acompañarlo en forma adecuada. Queremos ofrecer nuestra actualización mirográfica, pero también los años de experiencia en este tipo de especialidad. Muchas gracias. Gracias.